Un afectuoso saludo para todos y todas quienes nos están acompañando en este acto, particularmente a las colegas y colegas rectores de las universidades, rectores y rectoras de las universidades públicas de la Argentina. Simplemente hacer algunos agradecimientos y reconocimientos a Jaime Persic, que fue presidente del CIN en el año 2019, con quien la verdad que nos sorprendimos cuando encontramos estas actas cuidadosamente encuadernadas. Ustedes las están viendo en este momento detrás de mí y que nos sorprendimos al encontrar esta documentación como archivada en los archivos de este consejo, dándonos cuenta de que esa documentación realmente no era cualquier documentación, eran unos documentos que históricamente tenían que ver con cualquier acción que podamos desarrollar en relación a los principios fundamentales de dar a luz todos estos documentos. Agradecer a Delfina Beira B, que fue presidenta del CIN durante el año pasado, bajo cuya presidencia se procedió a escanear todas estas actas para poder hacerlas públicas, al apoyo del rector de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y toda la red de derechos humanos del CIN, que también siguió de cerca todo este proceso, y al presidente del Consejo de la Magistratura y rector de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, al doctor Diego Molea, con quien también compartí en varias ocasiones la reflexión sobre la importancia de estos documentos que hacen honor a las situaciones de memoria, verdad y justicia, que obviamente nosotros honramos. La descripción que ha hecho Fabio, obviamente, me exime de hacer una mayor descripción, solamente mencionar brevemente algunas cosas que realmente impactan muchísimo, particularmente en el periodo 1977 a 1983, en absolutamente todas esas reuniones participaban tres oficiales de las tres Fuerzas Armadas, que no eran miembros del CRUN, pero se asentó su participación con nombre, apellido o grado de cada uno de ellos. En principio uno piensa que eran personas mudas, porque en las actas no se encuentra cuál es su participación efectiva, pero sí, como bien lo dijo Fabio, en algunas actas se asienta el hecho de que se pasa a conversar sobre temas de seguridad y todos sabemos, entendemos de qué hablaban entonces en esa parte de las reuniones que obviamente no se asentaban en las actas, los permanentes agradecimientos de quienes ocupaban el Ministerio de Educación o quienes incluso ocupaban el Ministerio del Interior en aquella época y participaban de estas reuniones, el permanente agradecimiento a los miembros del CRUN por todo el aporte hecho a la lucha contra la subversión y a la lucha contra ese desorden que había en las universidades, que hoy nosotros podemos saber realmente qué significaba ese agradecimiento, saber que entonces todas estas personas que ocupaban los cargos de rectores de universidades nacionales y que eran designados directamente por la Junta Militares, o sea que eran realmente uno de los factores importantes para las juntas militares tomar esa decisión, quién ocupaba el rectorado en cada una de las universidades nacionales, esas personas eran absolutamente conscientes, no solo eran conscientes sino que promovían, ayudaban, contribuían a todo lo más negro de la historia y de cómo esa historia se desarrolló en los ámbitos universitarios, sabían perfectamente qué ocurría cuando un alumno dejaba de asistir a clases, cuando un docente dejaba de asistir a su lugar de trabajo, estas personas sabían perfectamente, eran conscientes y cómplices y acompañaban todo lo que estaba sucediendo y seguramente en cada una de nuestras universidades nacionales habrá alguna documentación que podremos seguir trabajando y que tiene que ver con las decisiones que se tomaban en el seno del Consejo y que luego obviamente se ejecutaban en cada una de nuestras universidades. Como decía un rector, el rector de la Universidad Nacional de San Martín hace pocos días en una reunión, Carlos Greco, ahora con estas actas entiendo, decía él un poco más, qué significaba esa persona de anteojos oscuros y de pelo corto que se sentaba en todas las clases en el último asiento del aula y que nunca sabíamos qué papel estaba cumpliendo porque no era ni docente ni alumno. Ahora, decía Carlos Greco, entiendo perfectamente cuál era la vinculación de esa persona con todo el armado institucional y formal de la relación de las juntas militares, de la última dictadura militar con las universidades nacionales. Así que nada, agradecer de nuevo a todos los que han colaborado con esto. De esta manera creo que empezamos a cumplir desde el Consejo Interuniversitario Nacional con aportar esta documentación que así como lo ha hecho Fabio en algún momento, seguramente otros investigadores podrán seguir trabajando para encontrar más pistas de lo que ocurrió históricamente en ese momento en estas actas que ahora están a disposición de todas y todos. Quiero simplemente reiterar el agradecimiento a todo el personal del CIN que ha hecho posible que hoy pudiéramos organizar esto en estos tiempos de emergencia sanitaria, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, en la región de Lamba, con las complicaciones que tiene. Agradecer especialmente a todo el personal del CIN que ha colaborado desde su casa y algunos en forma presencial para que podamos realizar este acto. Y nada, reiterar el compromiso del Consejo Interuniversitario Nacional con los principios de memoria, verdad y justicia. Un afectuoso saludo para todos y muy buenas tardes. Gracias.